Simón, Toto, se presenta por primera vez en Bogotá. El cantautor venezolano, ex vocalista de la agrupación Maravina Taibo, ofrecerá un concierto en el bar Smokilmoli, Bogotá, el miércoles 8 de agosto. Simón Ruiz, conocido como, Toto, cantará todos los temas de Kaibo. La agrupación que lo dio a conocer en su país y su primer sencillo como solista es por ti. El concierto íntimo será en Smokilmoli, un bar de la Macarena que tiene capacidad para 100 personas. La carrera de Simón como solista comenzó en mayo de 2018 luego del éxito que alcanzó como cantautor de Taibo, donde trabajó con sonidos tradicionales de Venezuela en mixtura con sus letras románticas y nostálgicas. Actualmente se enrumba a darles nuevos aires al género pop, es por ti, su primer sencillo dedicado al amor incondicional, es una prueba de ello. El tema mezcla sonidos folclóricos como los de la tambora zuliana y el 4 venezolano con una orquesta de cámara propia de una banda sonora para enamorar. La visita de Toto a Bogotá es una excusa para reencontrarse con el público que lo siguió durante una década en su proyecto musical anterior y es la primera parada fuera de Miami donde se presenta como solista. Próximamente se mostrará también en Chile y Venezuela, lugares en los que espera acercarse a los venezolanos migrantes que han sido testigos de su trayectoria artística, np.arroba.toto.caibo.e a Simón Ruiz Caibo Arte y Espectáculos.